En la Información Nacional, el presidente de la Asociación Mexicana de Estudios para la Defensa del Consumidor, Arturo Lomelí Esquivel, dijo que no podrán recurrir al expediente de importar alimentos en forma cotidiana, puesto que eso traerá una severa fuga de divisas y además provocará desempleo en el campo y desalentará la producción. Mencionó que se tienen que encontrar rápidamente mecanismos para contrarrestar esa política antes de que sea demasiado tarde. La CTM solicitó al gobierno del Departamento del Distrito Federal y a los de los municipios conurbados que no concedan más licencias de construcción para edificios de departamentos o fraccionamientos, a fin de evitar que esta ciudad y su zona metropolitana sea convertida en un verdadero monstruo, expresó en la Ciudad de México José de la Cruz Palacios, que es el líder del Sindicato Nacional de la Industria de la Construcción.